Vamos con gozo para el Rey, te toca, te llena, te mueve, el Espíritu Santo está aquí, alábame, alábame, más, más. Gloria a Dios, ahí se mueve su presencia, ahí se mueve su poder iglesia, abre tu corazón, ahí está el Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Ahí te toca, te toca, te llena, te toca, te llena, te toca, te llena, te llena, te llena. La luz se levanta a su pueblo, lleno del Espíritu Santo, lleno del fuego, lleno del poder, así esperamos su venida. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, así le alaban las naciones, le alaban el Espíritu y a tu verdad. La luz se levanta a su pueblo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Yo te alabaré, te alabaré, Señor Jesús, con todas mis fuerzas, te alabaré, alábale con todas tus fuerzas, vamos con gozo y alegría. Vamos ahí alabaré, alabaré con todas tus fuerzas, es santa la iglesia, y a su nombre, y a su nombre, que vive, que vive, que vive, que vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Se siente su poder, se siente su gloria Arriba la maquina, va a ir, arriba la maquina Las veinticuatro horas yo te alabaré Las veinticuatro horas yo te adoraré Las veinticuatro horas yo te alabaré Las veinticuatro horas yo te adoraré Y como le alaba a su iglesia en este pueblo En las naciones y en los cinco continentes Hay un pueblo que alaba, hay un pueblo que exhala Así esperamos su venida con gozo Saltando y dando vueltas yo te alabaré Saltando y dando vueltas yo celebraré Saltando y dando vueltas yo te alabaré Te alabaré Señor Jesús Con todas mis fuerzas te alabaré Tengo contigo Has cambiado mi lamento en baile Has cambiado mi lamento en gozo Has cambiado mi lamento en baile Has cambiado mi lamento en gozo Es por eso salgo para Cristo Es por eso danzo para Cristo Con gozo Es por eso danzo para el Rey Amo con gozo Aleluya Aleluya Alábales con gozo Alábales con libertad Ahí se mueve, se mueve, se mueve su presencia Ahí se mueve su gloria Y a su nombre Y a su nombre Y toda la gloria Solamente es para Él Aleluya La gloria y la honra Solamente es para el que vive Alábales, 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 alábales Aleluya Las veinticuatro horas Yo te alabaré Las veinticuatro horas Y yo te adoraré Las veinticuatro horas Y yo te alabaré Las veinticuatro horas Y yo te adoraré Con gozo Cierra tus ojos Alábales Alábales al ador de la vida Alábales a tu sanador Alábales a tu libertador Alábales al lo menor Alábales al que dio su vida por ti Al rey de reyes y señor de señores Saltando y dando vueltas Yo te alabaré Saltando y dando vueltas Yo celebraré Saltando y dando vueltas Yo te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Señor Jesús Con doble y fuerza Te alabaré Más, más, más Con gozo Con gozo para Cristo Con gozo Y libertad Él está aquí 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 Él está aquí